Noticias de la Gobernación Estamos entregando en esta comunidad 36 viviendas dignas para 36 familias dignas para un total en todo el estado Táchira de 100 viviendas y todo esto al día de hoy hemos entregado 19.325 viviendas en todo lo largo de la geografía táchirense así mismo en el día de hoy nosotros también estamos entregando 93 títulos por la ley de la regularización de la tenencia de la tierra para que cada venezolano o venezolana en la cual estamos haciendo hoy entrega de ese título el otro pueblo que no cree que la propiedad se les va a quitar por cualquier otra circunstancia aquí nosotros en el día de hoy estamos reivindicando que cada uno de ellos es posible entregarle ese título cuál es el llamado en el día de hoy con esta cantidad de viviendas y de títulos de propiedad que estamos entregando el llamado es a que cada uno de esos venezolanas y venezolanas que se le entregaron esas llaves mantener esas viviendas, esa vivienda en la cual van a formar, van a conformar una gran familia y que no el día de mañana o no las habiten o las empiecen a vender entonces ese es el llamado porque de repente le hacemos una entrega a una vivienda a una familia venezolana y de repente le estamos dejando de darle a otra familia que a lo mejor tiene una necesidad mayor de muchísima felicidad porque Venezuela no es una amenaza somos una esperanza y hoy lo estamos demostrando con la entrega de estas 100 viviendas en toda la geografía tachirense noticias de la gobernación